Es importante que hagamos un repaso por las noticias nacionales e internacionales más importantes y es por eso que las colocamos a continuación entonces iniciando con lo que sucede en Guatemala. Y estamos hablando del tránsito. Desfile de Reyes en Chimaltenango cerrará vía en kilómetros 52 y 53 en ruta interamericana. El cierre dará inicio de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Se recomienda entonces tomar vías alternas. Nos mantenemos en Guatemala. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia enviarán hoy expediente de antejuicio a ministra de Trabajo al Congreso. La pesquisadora deberá evaluar el caso de la ministra y también recomendar al Pleno del Congreso retirar o no su inmunidad para que el Ministerio Público pueda investigarla. Fuertes vientos y descenso de temperaturas se espera para este fin de semana a causa de un ingreso de un fuerte frente frío en el territorio nacional. Según el Incibume, los vientos superarían los 70 kilómetros por hora y las temperaturas descenderán hasta los menos 4 grados centígrados en algunos departamentos, en especial para la gente ubicada en el occidente de nuestro país. Noticias Internacionales. Cadena de Noticias Univisión informa sobre el lujoso apartamento en Miami, en donde estaría el exministro Eric Archila, prófugo de la ley. Según esta investigación, el exfuncionario de Energía y Minas relacionado al caso de la cooperacha remodeló los dos apartamentos y los registros catastrales lo delataron sobre su nueva ubicación en el edificio Ment en una exclusiva zona de condominios del centro de la ciudad con vista al río Miami y también a la bahía de Biscayne. Noticias Internacionales con Donald Trump que asegura que México devolverá el dinero que Estados Unidos gaste en el muro. Esta declaración fue dada luego de que ayer medios de Estados Unidos publicaran que Donald Trump tomaría recursos del Estado para construir el polémico muro para detener entonces a los migrantes. Noticias de lo que sucede en Guatemala y el mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, pero también es importante que conozca un poco más acerca de nuestra campaña del mes. Noticias Internacionales con Donald Trump que asegura que México devolverá el dinero que Estados Unidos gaste en la bahía de Biscayne. Buenos días, hoy vamos a hablar de la hora del sueño en los niños. Es muy importante hacerles el hábito del sueño todos los días entre semana a la misma hora. Estudios refieren que los niños deben de dormir por lo menos ocho horas cada día y cuando es época de colegio, preferiblemente todos los días a la misma hora. Se ha descubierto que esto repercute grandemente en su desempeño académico, así como en la actitud hacia el estudio y su buen carácter. Además, la hora previa de ir a la cama es un buen momento para enfatizarles y para proveerles el amor por la lectura. Así que no olvidemos de leerles un cuento especial a nuestros hijos antes de la hora de ir a dormir. ¡Gracias!